Bueno, siempre es importante, es un principio del fútbol, ver antes de recibir y vi la defensa, vi mis compañeros, pero vi al portero también y bueno, tuve la precisión de poder la pegar bien y bueno, fue una bonita notación y nos dio tranquilidad esto. Sí, 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 lo hablamos hoy antes del partido de que era un partido que se nos había negado, un rival que ha hecho las cosas bien contra nosotros y bueno, hoy no podíamos dejarlo ir y gracias a Dios, un partido difícil, encontramos las anotaciones y estamos muy contentos. Sí, la primera parte fue trabada, apretada, pero en la segunda mitad fuimos más arriba, fuimos más atrevidos, ya no recibimos tanto espacio y estábamos más cerca de anotar y bueno, después encontramos las anotaciones y creo que fuimos justo los merecedores, fuimos los que buscamos un poquito más el partido. Sí, 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 dos harías, dos más difíciles, vamos a ir a tratar de sumar, el primer partido se nos escapó, hicimos un buen partido lastimosamente en Sacapa, no encontramos las anotaciones, pero bueno, hay que seguir adelante pensando en esto que viene y bueno, tratar de ir a sumar a Huasta y a Municipal también. Sí, eran las de Nery y Gabriel, estaban paseando por lesiones, bueno, siempre es difícil cuando uno no puede jugar, uno siempre quiere estar, pero bueno, ahora ellos son los que tienen que recuperarse y es bueno, es de parte de todo el grupo, y a mi solas con nosotros, así que dedicado a ellos y a todo el grupo, punta directiva, afición y cuerpo técnico, jugadores, estamos en la misma línea.